Hola amigos, somos los auténticos decadentes y estamos aquí para charlar de todo lo que ustedes quieran. La verdad que estamos muy contentos de estar junto a ustedes, presentando nuestro nuevo sencillo Golpes en el Corazón junto a Natalia Lafourcade, así que muy emocionados de volver a estar con ustedes. Esperemos que les guste la canción que hunde a ambos países, artistas de Argentina y de México, muy queridos por nosotros. Bueno, es una canción que siempre nos gustó desde que somos chicos, además de que nos gustaban los tigres, nos gustan los tigres del norte, esa canción en especial tenía una magia importante que nos unía a todos, porque a toda la banda les gustaba y cuando surgió hacer el disco de cover decidimos grabar esa canción, entre otras. Y después, bueno, como ya contamos en algunas otras entrevistas, se dio una magia especial debido a que nosotros estábamos en el Estudio Sony de México, en el Estudio Grande, y Natalia estaba en el Estudio Chico grabando su disco. Y vino la manager a pedirnos que bajáramos el volumen, porque estábamos haciendo mucho bochinche, mucho batifondo. Mucha bulla. Además de que nosotros somos muchos, había camarógrafos, asistentes, músicos invitados. Y bueno, ahí Cucho se enteró que estaba Natalia y fue a buscarla, o la encontró en la puerta de... Ah, Natalia salió para ir al baño. Al baño. Esto lo contó ella. Cuando estaba grabando, finalmente la canción me dijo, yo solamente iba al baño, y terminó cantando con nosotros. No solo no dejamos de hacer ruido, sino que incrementamos con la presencia de ella, la bulla. Así que Cucho se puso a charlar con ella en la puerta del estudio y le dije, ¿por qué no pasás a conocer a los DECA? Y pasó, y justo, las coincidencias de la vida, las cosas mágicas que yo le llamo y que le llamamos con los DECA, ocurrió que estábamos grabando esa canción, porque podríamos haber estado grabando otra, y dio la casualidad y la feliz coincidencia que estábamos haciendo una canción de Los Tigres del Norte, muy conocida y obviamente muy conocida por ella también. Y a los 15 minutos de la entrada de ella al estudio ya estaba en el micrófono cantando la canción. Así que todo se dio de una forma muy mágica. Sí estaba planeado por nosotros hacer la canción, pero cuando la grabamos en ese momento no sabíamos con quién iba a ser el feat, ¿no? Y luego hicimos un coro para el disco de ella también, Café con Pan, Café con Pan, ¿recordás? Sí, claro. Ella nos pidió que participemos con nuestras hermosas palmas del disco que ella estaba haciendo, que además era un disco muy cool, que ya salió obviamente un disco medio folclórico, bastante folclórico, con pocos instrumentos, y bueno, y con el batifondo que hicimos nosotros, pobrecita, le debemos haber arruinado parte de la música, una vez más. No, lo que pasa normalmente, perdón, Nito, lo que pasa normalmente, que no es una condición sine qua non, iba a empezar Jorge cantando, ¿no? Y ella entró en la segunda parte, o sea que fue todo tan fluido que ni siquiera lo pensamos, por eso que tiene esa carga emocional al escucharla, la canción transmite algo diferente. Decí, Nito, perdón que te interrumpí. No, y como decías vos también, no tuvimos ningún tipo de dificultad. Quizá si hubiéramos planeado esto, hubiera sido un poco más burocrático, por decirlo de alguna manera, de bueno, viste que siempre están las compañías de por medio, y bueno, esto se dio de manera fortuita, mágica y muy natural. Así que esto es lo que se vivió en el estudio ese día, está muy bien reflejado en el videoclip de la canción, que justamente estaban grabando, como estaban documentando todo lo que sucedía en el estudio, y se ve todo eso, ¿no? Todo lo que sucedió, pero es real, es como un reality show de la grabación de lo que sucedió con esa canción. Y fue, digo, perdón, sí, dale. No, perdón, dale, seguí, perdón, perdón. Yo decía que no, eso le dio también, cuando vos invitas a un artista que graba desde otro estudio de su casa, igual puede quedar buenísimo, pero hubo, había como si fuera en vivo, era como algo que estaba pasando en tiempo real, y entonces eso genera una cosa ahí, ¿no? Con el cantante, con todos, que hay como una hinchada atrás, como le dicen a ustedes, la hinchada, ¿cómo se dice? Las barras, las porras, como una porra todo el tiempo alentando. Y eso estuvo buenísimo. Es otra cosa que nos sale natural. Nosotros siempre repetimos una y otra vez que desde chicos, desde antes de conocer México, nos gustaba su música y la cultura y todo lo que tiene que ver con el arte, y sobre todo los Tigres del Norte, los Bukis y Bronco, que son como una trilogía, que si bien son de diferentes géneros, para mí son los tres de regional mexicano, en sus diferentes estilos, y bueno, nos salió natural. Siempre pensamos como cuando íbamos a hacer un disco de cover, hacer algunas canciones de esas que nos gustaban. Y te voy a decir algo, nos propusieron otras canciones de otros artistas también muy, muy grosos. Pero realmente nosotros, por nuestra edad y por nuestra onda y también por la mezcla que tenemos con el rock, con lo que más tuvimos afinidad fueron con esas tres bandas, como las que más nos pegaron a nivel banda. También tenemos mucho respeto por el bolero, por Armando Manzanero y por todos esos boleristas que generaron una música alucinante en los años 60. Y también con artistas como, por ejemplo, Juan Gabriel, que hay una admiración terrible. Pero siempre nos sentimos más cerca de los Tigres, de Bronco y de los Bukis. Y bueno, están en este disco hermoso que estamos haciendo. Bueno, creo que en estos 35 años que llevamos de carrera hemos aprendido muchas cosas, como que siempre tenemos que estar trabajando, haciendo cosas nuevas, como, digamos, haciendo buenos shows, girando. Muchas cosas que hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Y después, también, bueno, nos hemos como acomodado a lo que es este gran, digamos, como, ¿cómo diría yo? Como movimiento que es el rock latinoamericano. O sea, nos fuimos como acomodando y fuimos entrando en ese movimiento. Y la verdad es que, más allá de todas las diferencias que pueda haber entre países y todo, nosotros somos una banda que podemos tocar en cualquier país de Latinoamérica y somos conocidos y tenemos nuestros seguidores ahí. Y eso, la verdad es que lo fuimos haciendo con estos años que venimos tocando por todos lados. Otra cosa importante es que cada lugar que vamos tratamos de llevarnos la magia del lugar, la cultura, la música, la comida, la comunicación con la gente. Y eso es una cosa que nos llena, ¿no? Y es algo que hay que aprovecharlo porque no sé si a todo el mundo le tiene la oportunidad que tenemos nosotros de conocer tantos lugares y conectarnos con esa gente, ¿no? Es verdad, es mucha riqueza lo que hemos absorbido a nivel cultural, musical, y digamos, la verdad es que no... Y aparte de la manera que lo vivimos nosotros, ¿no? Que vamos a muchos países, a muchas ciudades de cada país, y vemos la cultura regional de cada lugar. Y como te decía Diego, también desde lo gastronómico hasta lo cultural, lo musical, las cosas más ancestrales, ¿no? También las cosas que vienen de mucho tiempo atrás. Porque América, digamos, como que tiene su historia y, bueno, la verdad que es muy rica. Una de las cosas importantes es la música. Porque la música es el lugar donde cada uno sabe ocupar su lugar. A partir de la música... Si cada uno sabe ocupar su lugar en la música, en el escenario, ayudan para los demás, me parece, ¿no? Porque podemos estar de acuerdo en algo, ¿no? Pero en el momento que estamos tocando estamos todos de acuerdo. Y esa es una cosa que ayuda un montón. Otra cosa que dijo el filósofo Jorge Serrano ayer, y tiene mucha razón, y me lo quedé pensando. Otra cosa que nos ayuda mucho es el éxito. Pero no porque seamos exitistas, porque nuestra carrera de a poco cada vez fue siendo mejor. Y cuando la cosa va bien y siempre nos fue cada vez un poquito mejor, también hace a que todo el ambiente esté bien, ¿no? Más allá de que sí tenés razón en que tenemos mucho respeto entre nosotros, nos llevamos bien, tenemos mucho humor, ¿viste? Y es como que nos conocemos también desde que tenemos 18 años, 20, 17. Es como toda la vida, ¿no? Es conocer a un amigo mucho. Y todas esas cosas hacen de que sigamos, de que estemos felices con lo que hacemos y que tengamos ganas de volver a encontrarnos, ¿no? No como le pasa a un montón de bandas, como bien decís vos, dúo, tríos, cuartetos, sextetos, no importa la cantidad. Aunque creo que al ser una banda de muchos integrantes, es mejor para una relación más larga que si son pocos integrantes. Imagínate una banda de tres que haya una diferencia de dos contra uno todo el tiempo. Blanco, blanco, negro. Rojo, rojo, azul. Y es una locura. En los decadentes eso no pasa. Hay mucho consenso y al ser mucha cantidad de músicos, al contrario de pensar que no nos favorece, nos favorece mucho. El trabajo, lo que dice Nito, lo del trabajo es fundamental. Especiales somos desde que empezamos, ¿viste? Por eso nos llamamos los auténticos decadentes, somos diferentes, ¿no? Ponéle. No es que tengamos un problemita, pero digamos que tenemos una forma diferente de encarar las cosas. Por eso que me parece que de las bandas de nuestra época nosotros somos de las pocas que funcionó a nivel Latinoamérica justamente porque hacíamos algo diferente en un momento donde se escuchaba el New Wave y donde estaban con la batería electrónica nosotros estábamos con un Wiru, una timbaleta y una conga. Y no era por hacer la contra, justamente tiene que ver también con lo que decía antes de México. Nosotros somos, la gente nos pregunta ¿son o se hace? No, somos así. A nosotros nos gusta la cumbia pero nos gusta hacer pistol también. Y en la época, en nuestra época eso tanto no pasaba. Seguí contando vos, Nito, que sos un crack. Sí, es verdad. Nos supimos como, supimos encontrar nuestro lugar dentro de la escena latinoamericana de esa manera, de la manera como de tener mi impronta muy original, ¿no? Yo creo que a partir de del 95 que sacamos nuestro disco Mi Vida Loca que nos proyectamos hacia todo el continente porque entonces éramos más conocidos a nivel regional en Argentina y en los países limítrofes lo que pudimos es como justo en ese momento también se generó también un gran movimiento de lo que es el rock latino con bandas como Café Tacuba como como Aterciopelados, La Lupita, Víctimas del Doctor Cerebro, Molotov, un montón de bandas que salieron y que y bueno. Todos tus muertos. Todos tus muertos, sí, sí, sí. Seguramente me estoy olvidando de muchas. Y en esa época sí, sí pensamos cuando nosotros hicimos Mi Vida Loca nosotros pensamos no desde la música, ¿no? Pero sí desde desde el arte, desde los videos, desde las charlas con la compañía y desde la impronta de ese disco y buscar el ingeniero adecuado, hacer un disco como más profesional y la palabra en ese momento era internacional. Tenemos que tener un disco que suene internacional. Al contrario de lo que pasó ahora con Natalia Lafourcade eso fue totalmente pensado y creo que dentro de lo que se pudo lo logramos y fue un gran puntapié para ser conocidos en toda Latinoamérica. Mi Vida Loca ese momento lo que pasaba en MTV todo el movimiento que había de música latinoamericana de rock latino me suena horrible decir rock latino porque no rock es rock latino es latino cumbia es cumbia pero todo es música Chopin y Pablito Lejano el gran silencio y Armando Hernández y otra cosa es que siempre creímos en lo nuestro de entrada creer en lo que uno hace es una energía que no te para nunca no paras nunca porque siempre vas a seguir hasta que en algún momento lo vas a lograr y nosotros tenemos eso siempre creímos mucho en lo que hicimos y en lo que estamos haciendo bueno cuando comenzamos a maquinar nosotros le decimos maquinar como a a imaginarnos como sería o planear como como sería este disco el único concepto que tenía que íbamos a hacer canciones que nos gustaran que no sean nuestras canciones como le decimos los dos covers y simplemente con esa consigna empezamos a grabar en México en octubre y noviembre del 2019 nos juntamos en el estudio planteábamos las canciones cada uno le ponía como su su parte digamos creativa como para arreglarla al estilo decadente sin ser sin ser una deformidad ¿no? porque nosotros somos muy respetuosos también de lo que es este nada de lo que es la obra original pero bueno nos gusta mucho darle tirarle una onda de de los decadentes así que especial empezamos con eso y de a poco ahí grabamos nueve canciones que bueno ahí en esa tanda entró la canción de Natalia que se grabó todo ahí y se grabaron otras bases que después te puedes seguir contando Martín que fueron como el germen de seguir trabajando durante esta época de pandemia ¿no? porque lo hicimos de manera remota este y bueno y ahí también grabamos otras canciones pero ahí no nos volvemos a juntar físicamente pero sí de manera como con ese concepto cada uno daba su opinión hacíamos esa canción la empezábamos la hacíamos la grabábamos este y cada uno tiraba su onda y después al terminar todos nos dimos cuenta de que eran todas canciones que a nosotros nos gustaban en especial a bueno a todos pero bueno a algunos más que otros porque uno las proponía pero eran todas canciones que nos habían influenciado a hacer música ¿no? y lo loco que eran canciones de antes de los 90 que fue la época en donde nosotros empezamos a como a aparecer a tocar entonces se nos ocurrió que era una especie de ADN musical de los decadentes todo esto sucedió de manera orgánica no fue no fue planeado no dijimos hagamos temas de tal época pero salió naturalmente así fue todo lo que nos influenció para hacer música y no sé y todo lo que nos gustaba nos quedó como como ese gustito la verdad que la verdad que haber hecho este disco nos dio mucho ánimo en medio de una pandemia que no nos permitió juntarnos ni poder tocar que es lo que más nos gusta y me parece que de alguna forma una vez más la música nos salvó porque nos dedicamos a hacer el disco y cuando nos dimos cuenta teníamos 24 canciones cuando nos ponemos a charlar esto del ADN pensamos en ADN como un nombre y justo son tres letras daba para un disco triple nunca habíamos hecho una trilogía tenemos una dosis una cuota de suerte que nos acompaña gracias a Dios que hace que las cosas que nosotros pensemos terminen terminen siendo conceptuales terminen siendo más que música más que pongo un disco y lo escucho o sea pones un disco es de los decadentes es una trilogía son covers con invitados están abordadas las canciones con diferentes ritmos con diferentes formas con diferentes estructuras siempre respetando la impronta de su autor o de su intérprete y la verdad que terminamos muy contentos en noviembre va a salir el primer volumen que es el A y del primer volumen se desprenden ya los dos primeros sencillos que pueden escuchar que es el Viejo Vinagres con Panteón Rococó que es una canción de zumo y golpes en el corazón con Natalia Lafourcade canción de los tigres del norte que nos encanta y así se dan los otros dos volúmenes también donde casi todos los temas en un 95% tienen invitados algunos son los propios autores de las canciones o el propio intérprete y en otro caso hemos mezclado a un artista muy importante de Chile con un artista muy importante de Monterrey en una canción de un artista muy importante ya fallecido de Argentina uno de los números uno y de repente de todo eso de una canción que tiene un estilo pop hecho ska por nosotros con estos artistas que no te puedo decir pero que están se formó una cosa que es muy explosiva y que estamos seguros de que al público de los DECA les va a gustar y al público que no es de los DECA también les va a gustar que difícil sobre el escenario yo lo tenía yo lo tenía contaba conté esto mismo en otra nota y la voy a repetir porque bueno es la que se me viene en la cabeza porque siempre pasan cosas cuando la mosca fue a fuimos a tocar ¿dónde era? Uruguay 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 y la mosca dice buenas noches Paraguay Uruguay México Venezuela la verdad que pude dibujarla pero fue increíble eso quedó para la historia y es una de las anécdotas que más contamos porque no nos no nos acordamos mucho de las anécdotas yo por ejemplo ahora estoy tomando nota de las anécdotas que se comentan porque de a poco están empezando a hacer una bio de la banda y muchas veces cuando los periodistas hacen preguntas como recién nos hacés vos tendemos a olvidarnos esas buenas anécdotas y cuando nosotros estamos en una camioneta solos sin entrevista nos empezamos a acordar y nos reímos mucho entonces ahora lo nuevo para los viejitos saltarines sería anotar para tener muy a mano esas esas anécdotas que siempre nos preguntan San Luis Potosí con una botella de mezcal arriba del escenario fue terrible terrible y lo que pasó después con Rodríguez en la calle que nos perseguía un señor de bigote terrible esa fue la mía la mía la mía fue en Plaza Garibaldi en el 96 la primera vez que fuimos con todos tus muertos que además de tomar mucho tequila y terminar bastante borracho fue la primera vez y la única que me dio un shock eléctrico nos agarramos de la mano nos dimos el shock eléctrico y terminamos en el bar que estaba en la puerta o sea en la calle a mano izquierda mirando a la plaza de frente que es un bar muy recordado por nosotros porque fue uno de los no fue fue el único bar en la historia de nuestros viajes y de nuestra carrera que tenía una canaleta en la barra para hacer pipí yo recuerdo también creo que fue San Luis Potosí también no me acuerdo si fue la misma vez que dice Diego probamos el mezcal y que creo que no lo había probado antes no le tenía no le tuve el debido respeto entonces en un momento es como que puede ser porque siempre estamos como uno al lado del otro siempre la botella está cerca puede ser fue hace mucho eso recuerdo como después después dije no 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 a esto hay que tenerle mucho respeto al mezcal no es para cualquiera no te conviertes en la serpiente emplumada wey flauta de pollo flauta de pollo para la mía a mí me gustan los chilaquiles mucho a mí me gusta la tortilla de pescado la tortilla ¿no? tostada tostada la tostada perdón la tostada de pescado sí el vuelve a la vida también el vuelve a la vida es muy bueno la verdad que muy rápidamente nosotros nos acostumbramos a la comida al principio comíamos mucho en la calle y la verdad que tienen una cocina muy buena la verdad que acompañado del buen chupe que tienen y que tienen cervezas todas las cervezas son ricas acá en Argentina es más difícil encontrar cervezas ricas allá hay como una cultura linda del chupi y el morfi es como le decimos nosotros muy rico nosotros creo que nos reinventamos a nuestra manera lo que no hacemos nunca es tratar de ayornarnos a las modas a las tendencias y todo eso eso viste como que no vamos por nuestro lado porque nosotros tenemos ya una impronta desde hace muchos años y no necesitamos como como demostrar nada entonces lo que lo que hacemos es tratar de hacer lo mejor que podemos en en nuestro estilo en nuestra onda que se yo pero nunca nos planteamos viste como decir ah ahora tendríamos que hacer otro estilo de música estamos abiertos a todos todos los estilos de música o tener determinados sonidos la verdad es que nos gusta como como ir reinventándonos todo el tiempo pero desde la base de que somos algo ya muy fuerte la música es en estos tiempos es como fundamental creo que es lo que nos acompaña cuando estamos solos también es lo que lo que nos une cuando estamos con nuestros amigos con otra gente es lo que nos emociona también la música es lo que que también nos hace compartir muchas cosas o sea por eso es fundamental yo creo que la música tiene todo eso es algo mágico y bueno la verdad es que también así como la música en vivo también tiene algo muy especial porque por algo la gente le gusta ir a los conciertos y por algo le gusta estar digamos en esa comunión que es un grupo una banda tocando y el público abajo como viviendo la misma la misma digamos como viviendo ese momento único repetible que es ese concierto que va a estar ahí en ese momento y que no se va a volver a repetir que simplemente va a quedar como quedaron muchos conciertos en nuestras memorias en nuestros corazones y en nuestros recuerdos la música la música la música te salva cuando estás mal te anima y te pone a bailar en este momento en este momento de pandemia que fue muy difícil comunicarse a nosotros nos hizo muy bien el hecho de poder grabar de manera online estamos haciendo música entonces nos estamos comunicando entre nosotros y la verdad que está buenísimo la verdad que es es una manera de expresarse superior a la palabra a la charla constante la música une todo nosotros a veces en las traffic en los micros estamos a los gritos todo y no se entiende nada pero cuando tocamos se entiende todo así que está buenísimo sí sobre todo en las traffic viste en las traffic ay digo las traffic ¿cuándo decíamos en el 92 decíamos no va más ¿no? ¿cómo se dice? en las van en las van y en México en la van y acá sería la combi que también la combi es la Volkswagen la Volkswagen sin trompa que tenía el motor AD esa la combi la camion la camioneta la camioneta bueno esta gira que vamos a hacer ahora que tiene que ver con un regreso a México después de exactamente dos años que no vamos va a ser primeramente festejar que estamos vivos que podemos tocar y que podemos volver al país que nos encanta tocar y donde tenemos muchos fans el show va a estar centrado en el 35 aniversario que es el show que preparamos los decadentes para obras el fin de semana pasado y que el próximo fin de semana el 2 de octubre será la segunda función y es el que estamos mostrando en el interior de Argentina y va a ser el que vamos a hacer en el Pal Norte en el Pal Norte un poco reducido por la cantidad de horario de tiempo que tenemos para tocar porque los festivales tienen tiempos cortos pero también vamos a tocar en Torreón en Querétaro y en Toluca con shows más extendidos más extensos digamos con el show exactamente de dos horas que hicimos en Buenos Aires el fin de semana pasado que está basado en el 35 aniversario con algunas canciones del primer volumen que se llama El A digamos con respecto a lo que preguntás de los personajes entiendo que los personajes pueden ser del disco pueden ser amigos la verdad que el escenario de los decadentes está abierto siempre para los colegas y amigos que tienen buena onda con nosotros y lo saben sobre todo en la guitarra siempre suben muchos artistas con los cuales estamos compartiendo que algunos a veces ni los conocemos pero como tienen buena onda y saben que nosotros somos muy dados suben así que seguramente que haya personajes ahora para aseverarte o confirmarte que tal o cual día va a haber tal persona no podemos porque ni nosotros lo sabemos y además se perdería esto de la magia que nosotros le damos tanta importancia por eso tampoco comunicamos quiénes son los otros feeds del primer volumen o cuáles son las otras canciones nos gusta sorprender lo que sí les puedo decir a todos de paso que esto lo van a ver mucha gente que va a salir un vinilo de ADN de cada uno de los volúmenes y eso para nosotros es hermoso porque somos de la old school y además les quiero decir y no voy a hablar más pero prometo que se va a sortear que como son ocho canciones y van cuatro de cada lado nuestro disco va a ser nuestro vinilo va a ser de 44 RPM al contrario de 33 que es lo que se escucha yo hace rato que no pongo nada en 45 gracias a que de alguna forma salió lo de ADN y en vez de hacer dos discos hicimos tres los tres discos como tiene cada uno ocho temas entran cuatro de cada lado en una máxima calidad y en 45 RPM y a nosotros a Nito a Diego que nos gustan los discos y que somos de la old school es algo muy lindo muy importante y que está bueno comunicarlo para todos los fans que nos siguen y que tienen su bandeja que van a poder escuchar un disco con estas canciones de muchísima calidad soy Diego de los Auténticos Decadentes le mando saludos a toda la gente de México muy contento con esta charla con esta nota y bueno nos vemos en noviembre bueno amigos somos los Auténticos Decadentes y hemos disfrutado tremendamente esta charla donde les contamos donde está hoy la banda después de 35 años espero que verlos esperamos verlos a todos ahora en esta gira en México y a los que no a los que no veamos que escuchen nuestra música que escuchen esta trilogía ADN a seguir cuidándose por favor porque la pandemia no terminó parece que sí y todo está mejor pero hay que seguir cuidándose y lo más lindo que creo que nos va a pasar este año además de volver a tocar es volver a tocar en México muchas gracias a todos los que nos escuchan en esta nota la verdad es que para nosotros es una felicidad estar hablando con ustedes por este medio y esperamos verlos pronto en nuestras presentaciones en vivo o que escuchen nuestras canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!